Ya te puedes amar, pa' que te voy a amar, pa' que te tú. Como no te ames, nadie te va a amar, pa' que te tú más. Como no te ames, maño, que vienes aquí a aprender. Oye, y la vida no es una escuela, que ya llevas, ya llevas despiece de la especie, del especialize, de que la vida hay que ensayarla. Esto no vienes aquí a aprender, ¿eh? Pa' que te, pa' que te, voy a contar. ¿Y qué dices del perro? Como yo me amo. Deja la perrica tranquila, ahí. Deja la perrica, porque al final el conflicto son todos, al fin, los conflictos económicos, económicos, con la perrica en la pesetita. Ah, maño. De... Ahora de tecnología, ahora te voy a pegar, ahora te voy a dar una, un Osanity, Osanity que va a ser tecnología. Ya, la Marcos, los conflictos coló, me sigo. Ya, mi beso code. Sabemos que sigo, si эк�é. Bueno, lo que soy, tienes razón?